Estamos en la hora del almuerzo Hay a la alapachamama, ¿no? A la alapachamama Al río, al río, al río, al río Denle al río su comidita Y yo le voy a dar un pedazo de chocolate Para el río Está Jersey con su quesito rico Naili, Capril, gracias Uh, qué rico Comida de los incas Todo natural Todo lo que han trabajado Gracias a la tía A la prima Marisol ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? ¿Es el río? ¿Qué es el río? Es el río natural Ahí está aquí ¿Qué es el río? ¿Cómo hay un río? ¿Qué es el río? No, 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 no El río es todo blanco ¿Qué es el río? ¿Qué es el río? Estamos disfrutando un rico manjar andino a un poco de nuestro pueblo Ricos chocos frescos, papas frescas, vas frescas, chulos frescos Besitos frescos, con toda la familia Al pie del río Purima, papel tuoso Imponente Nos acaba también durando Manzana, manzana, capulí Y ahí al medio está nuestro rico milquito ¿Lo ven? De la huerta de Tupac Gamaro También ahí produce milquito, de la huerta de Tupac Gamaro Acá están nuestros perritos guardianes cuidándonos Vemos acá nuestros lindos cerros Vemos acá nuestro gran río Purima Hermoso, hermoso panorama Un río majestuoso, caudaloso Imponente río Vemos allá al fondo una pequeña, un pequeño riachuelo con una tipo catarata Todos estos lugares están acá Bueno, bueno, muy bueno Bueno, bueno, muy bueno Bueno, bueno